Está con candado. Y díganos ustedes, señores de la prensa, qué acto ilícito el día de ayer en una asamblea ilegítima, vuelvo a repetir, miren, la Cámara de Comercio está perdiendo. Se conforma comisión transitoria en la Cámara de Comercio de Huancayo, evitando el ingreso de los trabajadores contratados y el cierre de oficinas. El presidente de la Cámara de Comercio, Marlon Aguirre, llegó hasta esta entidad con la policía para una constatación. Gracias. El último miércoles se reunieron tres directivos, Benjamín Gutiérrez, Ronald Hidalgo y Sonia Suta, para dar a conocer los informes en esta reunión, donde se habría conformado la comisión de transición, retirando del cargo a Marlon Aguirre. El día de ayer, en horas de la noche, ha tenido una asamblea, una asamblea de asociados, ¿no? La misma ha sido convocada por tres directivos, ¿no? Desde la Cámara de Comercio, del actual consejo directivo, dado que el presidente, el señor Marlon Aguirre, no tenía bien convocar a reunión en repetidas oportunidades que los socios, ¿no? En distintas oportunidades le han hecho solicitudes. Entonces, el día de ayer se ha convocado a esa asamblea, ¿no? Entonces, en esa asamblea se ha interpelado al consejo directivo actual y se ha interpelado a la presidencia, ¿no? Y consecuencia de ello se les ha vacado, ¿no? Se les ha cesado en sus funciones. Y se ha nombrado un nuevo consejo directivo transitorio, ¿no? Un consejo directivo transitorio complementario, del cual algunos socios presentes de esa asamblea han sido elegidos, ¿no? Estamos en este momento todavía tratando de ordenar las cosas. Se les han cursado los documentos correspondientes al señor Marlon Aguirre, presidente del consejo directivo saliente. Según los estatutos de este organismo, se debe contar con el 10% de aprobación de los socios activos para convocar a una asamblea y poder conformar una comisión de transición. Pero esto no habría sido efectuado. Por ello, el abogado de esta entidad señaló realizar las acciones legales pertinentes. Bueno, preocupados por la situación, estamos acá presentes para ver. Acá, básicamente, la opinión que estoy advirtiendo es una opinión legal, ¿no es cierto? No está en favoritismo del presidente, ni estamos en contra de este grupo de asociados que están efectuando esta acción. Lo único que nosotros defendemos es la legalidad, ¿no es cierto? Y la legalidad que debe regir en este aspecto porque la Cámara de Comercio se rige, pues, por sus estatutos, ¿no? Se está contraviniendo el estatuto. Entonces, se debe llevar a cabo cualquier acción. La asamblea es la máxima autoridad, ¿no es cierto?, en una asociación. Sin embargo, esta, pues, obedece a una convocatoria legal, ¿no es cierto? Ante el perjuicio hacia los trabajadores al mencionar que se suspenderían las labores por el día 27 y 28 de junio, la Zonafil levantó un acta de compromiso con Benjamín Gutiérrez, quien señala ser el presidente de la Comisión Transitoria, y Marlon Aguirre, para evitar que los perjudicados sean los empleados. El periodo de gestión de Marlon Aguirre culminaría el 15 de enero del 2020.